Porque me replotas mi amor, que yo a ver tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Diamantes de Valencia Diamantes Porque me replotas mi amor, que yo a ver tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida, cariño y te encuentro, celosa y labiando Cuando nos conocimos te dije, que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el bolche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bolche y el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata En la mezcla, Rubén Martínez DJ Nuevamente, desde Manaví Selectos, con Nacho Palacio, Rumba 2 Ando buscando un amor, para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor, para poderte decir ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis noches, te busco en mis días Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Maestro Olimpo Pincay Seguimos haciendo éxitos Rumba 2 Y la juvenil de Manaví Selectos Ando buscando un amor, para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor, para poderte decir ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis noches, te busco en mis días Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Y seguimos bailando Mi gente de Montecristi Ahora mismo San Mateo Los Dajos El Alomo San Juan de Manta Con solo modesto, pero Olvídate, olvídate Olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé es verdad Con todo yo te perdone Déjame vivir la realidad Con todo yo te perdone Déjame vivir la realidad Con culpa de tu amor Comenzaste llorar Comenzaste llorar Con culpa de tu amor Con culpa de tu amor Comenzaste llorar Comenzaste llorar Con culpa de tu amor Comenzaste llorar Gonzalo Pablito Andrés Postlíguen Y tus amigos de siempre Rumba 2 Y la juvenil de Manaví Selecto Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te ame, que yo te ame Que yo te ame es verdad Con todo yo te perdone Déjame vivir la realidad Con todo yo te perdone Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor DJ Danny Soy un pintor Que no hace más que dibujar tu piel de luna a sol Soy un pintor Soy un pintor En el paisaje de este hermoso amor Me hiciste llorar Por culpa de tu amor No me hiciste llorar El paisaje de que tu te ame es verdad